Música 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 Hello, hello, hello Video nuevo Hoy estaremos reaccionando a Mentor Un video que ustedes han pedido cantidad mucho, demasiado en los comentarios, anotado próximamente ya es bien, pero ya llego el dia de Mxor Uh, un canal que nos encanta y nos gusta mucho todas sus producciones, videos, etc y bueno, mi nombre es Pero va, de que cosa de Mxor porque tu te haces hoy vamos a reaccionar que cosa de Mxor? No se porque yo no llevo la lista y como eso es lo que te toca a ti feo feo No, no leo porque tengo problemas Hoy toca Mxor, patria y sangre ¿Qué querás decir eso? ¿Será la sangre derramada al lograr la independencia de México? A lo mejor Casi seguro, pero bueno, vamos a ver Dile a las redes sociales rápido y vamos a empezar Cállense, ¿por qué ustedes hablan fuera de mi estudio? Producción, dale Mi nombre es Keilay, su nombre es Liz Van y como siempre te invito a suscribirte a nuestro canal a activar la campanita de notificaciones a dejarnos ahí abajo tu comentario, tu like y tus opiniones sobre lo que quieras y bueno, sin más que decir empezamos el video ya No he llegado Spotify Descarguen Sus videos son tan patrióticos Apoyen, apoyen La guerra en contra de México Agresiva Impia e injusta Uff, está fuerte Siento que me va a gustar No, y como que ha hecho un cambio en todo lo que hemos visto Sí Es que se ve, no sé Más Como que todos llevan unos colores bastante fuertes Fue en aquella ocasión que México mostró bondad tratando a colonos yanquis como en hospitalidad Pero wow, ellos ya traían una malintención Apoderarse de Texas, esa era su misión El despotismo, la cuerda, colonialismo y ambición La fórmula perfecta para la detonación De una inminente guerra con un futuro incierto Los yanquis impusieron su destino manifiesto La codicia aumentaba haciendo múltiples ofertas Cantidades miserables, eso es más que una ofensa Ningún trato se cerró, eso sí les molestó Respondieron con los planes de su próxima invasión 1846 a las orillas del río Bravo Un batallón anglosajón incursionaba sin reparo Las tropas mexicanas gritaron ¡Es nuestra tierra! Los yanquis declinaron, prepárense ¡Po la guerra! Ya despertamos la guerra, hasta incluso territorio Los tallos eran muy graves, los tallos eran notorios ¡Po la guerra! 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 ¡Por seis años! ¡Buenos años! Todo esto iba muy mal. Batallón de San Patricio te vamos a recortar. Pero esta injusticia así no se va a quedar. De Chindán, Chapultepec, los yagis vienen por más. Gritaron los niños héroes y el batallón de San Blas. México perdió la guerra, escrito está en las epopeyas. Tu cielo fue profanado con trancas y con estrellas. Al despertarnos la guerra, hasta incluso territorio. Los daños serán muy graves, los daños serán notorios. Botando panos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esa es pura maldad, no quieren vernos trunfar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Al despertarnos la guerra, hasta incluso territorio. Los daños serán muy graves, los daños serán notorios. Botando panos las riquezas y robarnos mucho más. Lo que nunca podrán quitarnos será nuestra libertad. Esa es pura maldad, no quieren vernos... En shock. Sí. Y como siempre, el norte, el norte queriéndose apoderar de tierras. Como siempre. Pero bueno, eso es lo que a ellos les gusta. Y lo lograron. Pero bueno, no fue en vano. No es que se entregaron y ya. No. Me encanta que lucharon. Se derramó sangre. Se derramó sangre. Se perdieron vidas. Lo que no, no, no... ¿Por qué perdieron? Lastimosamente perdieron. Pero aún así, todavía siguen viviendo bastante mexicanos. Me acabo... O sea, uno de ustedes dejó un comentario abajo que dice... Creo que fue un video de Metsort también. Que dice... Ah, los Yankees nos quitaron nuestro territorio de Texas. Y aún así, ahí viven más mexicanos que gringos. Claro. Es así, ustedes siguen mandando en esa tierra. Aunque ya pertenezcan a Estados Unidos. Pero... Es su tierra. Es su tierra, sigue siendo su tierra. Y como les digo, no fue en vano. Porque lucharon. No fue por gusto, porque lucharon. Sabes, como siempre quiero felicitar a nuestro querido amigo Metsort por la producción que se tira en sus videos. Calidad, barras, 100, producción, amigo, te las tiraste a la grande porque editaste un video. Guau. Sí, no. Guau, 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 guau. Las imágenes que muestra son puertas. Lo que más me gusta es que el video transmite el video. Te hace llegar lo que él está diciendo. Te enseña. Te está contando la historia rápido. Y eso no es casi... O sea, es muy difícil de lograr que tú contar una historia tan larga como esa. Y te lo muestro con detalle. Que duró un periodo de tiempo de la historia amplia. Resumirlo en... ¿Cuánto dura? En seis minutos. En seis minutos de un video resumir un periodo de una historia importante. Tan importante como la que quitaron un territorio. O sea, una guerra. Exactamente. Y lo logran resumir en seis minutos donde te están tan... Con nombre de los generales. Con nombre de los territorios. Con nombre de las tropas también. De lo que pasó. Porque te lo están contando. Fechas. ¿Cómo puedes lograr transmitirme lo que estás diciendo y lograr causar emoción? Como dijimos en los primeros videos que reaccionamos a Mexor. Te logra gustar y aprender la historia. Es que te llama la atención. Tú dices, yo veo un video de él y yo digo, yo quiero saber la historia de México. Quiero saber. Es una necesidad de que ya yo quiero saber cómo pasó eso, por qué pasó y en qué terminó. Así mismo. Bueno, dale pausa. Sí, que se está haciendo a las noches y lo pueden notar. Sí, que se está haciendo a las noches y lo pueden notar. México les da la mano y se quieren aprovechar. Esto va a cambiar, ya no vuelve a pasar. El águila va despertando y la venda se va a quitar. Cuando México envía a sus personas, no envían a sus bestias. Están trayendo las drogas, están trayendo los drogas, están trayendo los drogas. Están trayendo los drogas, son odiadores y algunos de ellos como que son muy buenos. Pero hablo de guardia afronta. Hay en donde quiera y malicia, en donde quiera y... Dios, al muro. Ya basta, te trajo humillación. Sin toda nuestra historia han hecho daño a mi nación. Díganme que son ustedes quienes son los criminales. En el sur de la frontera nos cazan como animales. No los llamen ilegales, las tribus no activas, mandan saludos cordiales. Cometieron genocidio y su racismo permanece. Además que pisa en suelo que ustedes no pertenece. A pesar del territorio que tú sabes fue robado. No quieres mexicanos en tu tierra, es un descaro. Eso no te da lugar a mi gente discriminar. Nadie se extrajero en casa en que no quieras aceptar. Te indignas de las drogas, pero tus fábricas afloran de tus armas que introduces con muerte a todas horas. Y cortándote las muertes con saciar tus intereses. Has robado tantas cosas que lo que tienes no mereces. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo. Por eso el mundo los busca, su moral yo la confundo. Han utilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Y los almitanos ya han hecho un daño muy profundo. Esto me da rabia, me da pena ajena. Los invade la avaricia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va empicada rumbo a las tinieblas. Promueven su libertad desde el fucking Capitolio. Pero qué casualidad, siempre es donde hay petróleo. Ya dijo Porfirio Díaz, por eso estamos hundidos. Estamos lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Mi letra no expira en los 10, pero no malinterpreten. Pero creo que llegó la hora de que a México respete. Hablo por todos los hispanos que mi voz lo represente. América no es un país, América es un continente. Y ahora qué, borras tu muro, el qué. No va a servir como escudo, va a ser al revés. Estás temblando, yes, así como lo ves. Fulminante crecimiento, ese es tu peor estrés. Ponte el reto porque esto ya se está dando la vuelta. Tienes cientos de conflictos, te consideras invicto. Ya perdiste más amigos, incrementas enemigos. Su imperio se está acabando y tú ya te diste cuenta. Invaden otras naciones, hacen guerra a medio mundo. Por eso el mundo los gusta, su moral yo la confunde. Mutilado mi país, no estoy mintiendo, esto es rotundo. Los amigos armistános ya han hecho un daño muy profundo. Esto me da rabia, me da pena ajena. Los invade la avaricia y el alma envenena. El que obra mal ya tiene lista su condena. Tu potencia va empicada rumbo a las tinieblas. No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser enemigos. Invaden otros países, hacen guerra a medio mundo. Y es cierto. Lo peor de todo es que es cierto. ¿A cuántas familias el muro ese nos separó? ¿A cuántas familias no perdieron su casa, su familia, las personas que querían? La manera de vivir. Perdieron su tierra, perdieron su manera de vivir, por cosas tan banales como el dinero. Porque como estamos diciendo, es negocio. Mientras más tierras ellos tienen, más dinero ellos tienen, más ganan. Pero ellos no piensan en lo de abajo. A veces estar preocupándose por cuántos niños, cuántas personas están en las calles tiradas sin casa. No, se preocupan por estar adueñándose de más territorio, de más lugares. Porque a ellos lo que les importa es eso. A ellos no les importa si un niño deja de comer un día. A ellos no les importa si unas personas no pueden trabajar porque no tienen papeles. A ver. Para construir un muro. Todo el mundo tiene derecho a mejorar en la vida. Sea en su país, sea inmigrando. Y todos los países tienen cosas malas. Todo el mundo tiene drogas. La gracia es que los mexicanos vienen y traen drogas, traen delincuentes, traen violadores. No hay violadores en Estados Unidos. Exacto. No hay violadores estadounidenses. Amigo, donde quiera va a haber personas malas, las drogas no es que las transportan. En tu país también se hacen drogas. Claro que sí. Todo es ilegal, pero todos, en todos los países existen. Porque, ah, con más abundancia en algunos lados que otros, pero existen. Cortarle las posibilidades a algunas personas, que la mayoría de las personas que tratan de cruzar fronteras son personas que echan para adelante y que lo que tratan es de sobrevivir. Muchos mexicanos. De mejorar su estado económico para ayudar a sus familias. Muchos mexicanos, muchos cubanos, muchos colombianos, muchos venezolanos. Que tienen que ir de su país por las crisis económicas que están pasando. Exacto. Por ejemplo, la inflación que hay en Cuba. La inflación en Venezuela. La mayoría de las personas. Tienen derecho a mejorar. Tienen derecho a mejorar. Y entonces, por aquellas personas que están allá, que son, por ejemplo, drogadictas, o son delincuentes, por ellos de allá, uno no va a poder triunfar. Uno no va a poder. No. 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 Ah. Todo lleva sus papeles rigurosos y todas esas cosas. Pero no tienen por qué prohibir. Creo que ya estamos metiendo unas mil cosas que... Pero bueno. Ya. Pero ya. Bueno, si se ha podido notar, nuestra calidad de iluminación ha disminuido mucho. Estamos en fluido eléctrico y por eso es... Y además se está haciendo de noche. Pero estamos para ti, aquí, grabándote. ¿Para qué? Para que estemos todos los días junto a ti. Cumpliendo nuestra promesa de grabar tu contenido casi siempre diariamente. Porque la lista es tan grande que tenemos que grabar diario porque si no se nos va a acumular demasiado. Gracias a tus pedidos. Y no es para que nuestra lista sea grande. Vamos a querer que dejes de dejarnos allá abajo lo que quieres. No. Créanme, vamos a subirlo todo. Sigue poniéndonos tus opiniones, tus cosas. Que nosotros nos sacaremos tiempo y te lo trataremos de grabar todo lo más rápido. Lo estaremos guardando y reservando para que estés pendiente al video cuando lo subamos. Bueno, para concluir nuestro video quisiera agradecerte por todo el apoyo que le estás dando a nuestro canal. Por unirte y formar parte de nuestra comunidad. Por favor, te invito también a suscribirte a nuestras plataformas digitales. Tanto a las plataformas del canal Friends Time Reacciona, que las tienes por ahí abajo. Como nuestras plataformas digitales personales, Keila Linares Cruz y Lisbam TC. Bueno, pásate por allá por favor y déjanos tu like, tu comentario. Vengo de YouTube. Síguenos. Estaremos encantados de interactuar contigo desde otras redes sociales o plataformas. Estaremos intentando hacer contenido también por esas plataformas para hacer amenas. Y estar más cerca todos los días de ti. Todas las horas del día, no nada más por las tardes. No, también. Para que te enteres de chismecitos buenos y cosas así. Sí, 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 cosas de nuestros videos. Y bueno, antes de que nuestras calidades peores, quiero darte un fuerte abrazo, besitos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Bueno, y así el video de hoy. Espero que les haya gustado y... Chao, chao, chao.